La pinche pandemia wey. Había tanto tiempo solamente para pensar nada más que yo decidí en lugar de torturarme con mis propios pensamientos, decidí de sacarlos en la forma de canción. ¿Qué onda wey es? Mi raza. Los amo, somos los Donizos aquí en Indie Rocks. Vamos a poner la pinche peda wey. Y espero que nos puedan ver borrachos en la calle disfrutando la vida. Home. I don't know, it's just, I think it's more that we were welcomed warmly the first time we ever came. To Mexico City as a band to play and Mexico City is really beautiful and you know the people are really nice. There's a lot to love about Mexico and I think you know when you make connections here then you fall in love with the place naturally so. That's it yeah that's the same. I mean when we first got here we played here at our Photo Indie Rocks and it was just like the most insane crowd that we'd ever. We knew that from like social media that people were commenting saying come to Mexico and like you know that they loved us and stuff which was you know super cool and that's like why we tried to come here in the first place but the first time we played here at Indie Rocks like it was just insane. The response was just absolutely insane and hopefully it's the same tonight. But yeah, we did not expect them to be this crazy at all. No, no. Bueno, seguramente los mexicanos y los australianos son muy diferentes. Los australianos son, pues venimos de Inglaterra. Somos una raza diferente, no? Es que no tenemos nada de los latinos en nuestro país. Pero yo creo que en nuestros corazones tenemos algo de eso que hay en México. Pues todavía estoy intentando de entenderlos, no? Aún después de seis meses viviendo en Guanajuato. Mexicans feel like Mexicans are high energy compared to Australians. High energy, high passion. Well, at least the people that we've met. And shit moves like in a more fun pace here. I don't know. It's very different. Simplemente amamos los mexicanos, nada más. La pinche pandemia, wey. Había tanto tiempo solamente para pensar nada más que yo decidí en lugar de torturarme con mis propios pensamientos, decidí de sacarlos en la forma de canción. Se trata de muchas cosas. Históricamente nuestra música se trata casi completamente de relaciones, de morras. Pero este se trata más de la salud mental, seguramente, porque todos sufrieron durante la pandemia. Si no estaban sufriendo antes, seguramente sufrieron esta vez. La manera perfecta para escuchar el nuevo álbum es probablemente, como está en el álbum, frente a la vuelta. Hemos asegurado de que están en los lugares correctos y que las cosas fluen juntos. Sí, de frente a la vuelta. Creo que hemos puesto la pensión en el hecho de que el álbum tiene un orden. Así que es probablemente mejor escuchado en esa manera. Creo que las canciones que ya escucharon pueden hacer más sentido en el álbum. Así que sí.